Salmo 55 Oración del Perseguido Supremacía del dinero, violencia, lujo, prostitución, explotación del hombre, en el seno de la sociedad pervertida, el justo se siente acorralado y perseguido. Arroja tu carga en el Señor. Oh Dios, pon atención a mi plegaria, no desatiendas mis súplicas, atiéndeme y respóndeme. Me agito lamentándome y gimiendo, al oír la voz del enemigo y las amenazas del limpio. Con sus aullidos me ensordecen y me persiguen con alevosía. Mi corazón se estremece en mi pecho. Una angustia mortal me sobrecoge. Me invaden el miedo y el terror. Y el pavor me atenaza. Y yo dije, si tuviera alas de paloma volaría a donde pudiera posarme. Huiría muy lejos y pasaría la noche en el desierto. Buscaría un asilo a toda prisa contra la tempestad y contra el viento. Dispérsalos, Señor, confúndeles las lenguas, pues violencia y discordia he visto en la ciudad. Rondan por sus murallas día y noche, y dentro están la injusticia y el crimen. El mal se aloja en ella. De su plaza no se alejan la astucia y el engaño. Si llegara a insultarme un enemigo, yo lo soportaría. Si el que me odia se alzara en contra mía, me escondería de él. Más fuiste tú, un hombre como yo, mi familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Juntos íbamos a la casa de Dios en alegre convivencia. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al lugar de los muertos, pues el mal se cobija en su interior. Pero yo clamo a Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, me lamento y me aflijo, y escuchará mi voz. Me dará la paz, me sacará del combate, aunque muchos estén en contra mía. Dios entenderá y los humillará. El que reina desde siempre. ¿Podrán convertirse si no temen a Dios? Alzan la mano contra sus amigos. No cumplen sus compromisos. Su boca es más untuosa que una crema, pero su corazón es agresivo. Sus palabras más suaves que el aceite. Son espadas desenvainadas. Descarga en el Señor todo tu peso, porque Él te sostendrá. No dejará que el justo se hunda para siempre. Tú, oh Dios, los echarás al pozo de la muerte. Los hombres sanguinarios y embusteros no llegarán a la mitad de su vida, pero yo confío en ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 56 El justo no sucumbirá. Oración de los millones de oprimidos para quienes no ha brillado la esperanza. Recogiste, Señor, nuestras lágrimas. Oh Dios, ten piedad de mí. Que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día. Me hostigan todo el día y miran cómo me debato. Qué numerosos son mis adversarios. En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras y dientes. No piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan. Me siguen el rastro. Se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen. Que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Tú contaste mis disgustos. Recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. Que ofreceré sacrificios para darte gracias. Porque me sacaste de la muerte. No dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios seguiré caminando a la luz de los vivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 57 Oh Señor, vivo entre leones. Piedad de mí, oh Dios, piedad de mí, pues en ti se refugia el alma mía. A la sombra de tus alas me cobijo hasta que haya pasado la tormenta. Yo clamo al Dios Altísimo, al Dios que de mí cuida. Que del cielo manda a alguien a salvarme de las manos de aquellos que me acosan. Envíe Dios su gracia y su verdad. Yo duermo rodeado de leones que devoran a los hijos de los hombres. Sus dientes son alas y flechas. Su lengua es una espada acerada. Muéstrate, oh Dios, por encima de los cielos y que brille tu luz en toda la tierra. Habían tendido un lazo en mi camino. Allí querían que cayera. Ante mí cavaron una trampa. Pero ellos cayeron dentro. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está atento. Quiero cantar y tocar para ti. Despiértate, corazón mío. Despiértense en arpas y cítaras. Que quiero a la aurora despertar. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Dios, te cantaré en todas las provincias. Pues tu amor está a la altura de los cielos y tu verdad se eleva hasta las nubes. Muéstrate, oh Dios, por encima de los cielos y que brille tu gloria en toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.